Pues este estilo, este arte, pues yo creo que esta arte se parece más a lo que es arte abstracta. Tú puedes verla a diferentes ángulos y tú puedes ver desde un punto, alguna persona puede ver algo diferente a lo que tú puedes ver en este, perdón, puedes ver en esta obra, es una obra, es mi obra, una arte abstracta. Bueno, y cartón, mis cartón, mira, a los niños que les gusta el cartón, este es mío. Mira, quise hacer cartón, estos son, es, ay, yo no recuerdo cómo se llaman. Otra de mis obras abstracta, si lo voy a pintar este dibujo, le voy a dar un buen color y después lo voy a mandar a hacer un póster grande y lo voy a marcar y lo voy a poner en mi sala, me gusta mucho. Mira, si tú lo miras aquí, es una obra abstracta. Si tú, si yo, si tú la miras desde acá, lo que mi ojo percibe a través de esta imagen es esto. Yo percibo una persona aquí, si tú miras aquí hay una persona, yo percibo que esta persona va como en un barquito. Aquí están unos barquitos veleros, ok, yo percibo eso, pero tú puedes percibir algo, algo, otra forma, algo, otras formas. Mira, y si ya lo pongo así, pues, pues creo que hay otra percepción, percepción de lo que es este dibujo. Ya es otra percepción, ya lo pongo de esta forma, pues, otra percepción, lo que el ojo capte, lo que tu ojo capture, mira. Me parece algo muy bonito, algo que me ha surgido, de repente algo que yo comienzo a hacer líneas, líneas, me inspiro, cierro mis ojos, y de repente se me vienen estas líneas, entonces es algo maravilloso, algo que yo experimento muy bonito y me gusta, es súper relajante, súper relajante. El arte muchas veces es utilizada como una terapia. Los médicos a veces recomiendan que personas, tal vez que están muy estresadas, utilicen esta terapia, lo que es el dibujo, para poder calmarse un poquito. Recuerda, nuestra vida muchas veces nos trae estrés por todo lo que nosotros hacemos. Si tú puedes hacer un dibujo, un dibujo, ¿cómo decirte? Un dibujo para hacer un video copiando, tal vez un dibujo de Disney, está bien, tú lo puedes hacer. Pero si tú haces un dibujo libre, tuyo propio, sentirás la diferencia de cómo tu estrés, tu ansiedad, cualquier cosa que tú tengas, pues se queda aquí y se te olvida cualquier cosa que tú estés padeciendo en ese momento. Practicalo, es muy bonito. Y bueno, aquí hay más dibujitos, dibujitos sencillos. No recuerdo cómo se llaman estos muñequitos. No recuerdo ahora cómo se llaman. Pero mira, este es el mío. Yo lo quise hacer así. De otra forma diferente. Le puse una camisita, una corbata. Mira, el macarrón. Yo lo hice así. Aquí yo intenté a dibujar a Marilyn Monroe. No se parece. Pero ese es el intento. Me gusta. Tal vez en otro intento ya me salga un poco mejor. Este es otro de mis dibujos hecho con rueditas. Ya muchos de estos dibujos tú ya los habías visto. Si estás viendo de nuevo el video, mira. Me gusta mucho esta arte. Creo que tal vez a otra persona la tenga. No sé, solamente yo tengo este estilo. Haciendo las rueditas, como te dije. Y buscando algo ahí. Y te mostraré otro que tengo con la misma técnica. Mira este. A este dibujo todavía le falta. Falta que lo termine. Mira. Aquí pues yo estaba aprendiendo a dibujar. Estos dibujos no son míos. Entonces ese dibujo lo hizo otra persona. Yo solamente lo dibujé como ellos lo dibujaron. Sí, sí, miro que es un gran artista. Es manga. Creo que es manga. Mira, aprendiendo a dibujar. Mira. Un poco cerrados. Ya este dibujito es mío. Estos dibujos ya son míos. Estos yo los hice. Y estos son los cartón. Mira los cartón que muchos artistas están haciendo en YouTube. Son lindísimos. Me gustan. Ella dibuja muy bonito. Es una artista canariense que dibuja cartón. En realidad su estilo es excelente. Me gusta mucho. Oh, míralo. Muy bonito. Creo que son dos artistas. Ella es una... Este es el tipo de sus obras. Mira lo que bonito. Me gusta mucho. Este es de ella. También de ella. Que intenté hacerlo yo. Ok. Y hay muchos más artistas en YouTube. Que están mostrando su arte. Algo fantástico. Algo maravilloso. Algo que me gusta mucho a mí hacer. Y que muchas personas también nos deleitan. Yo no sé cuántos videos van a salir de estos. De lo que es mi arte. Ok. Te voy a mostrar algo que me ha fascinado mucho. Y considero que sí. Me quiero identificar con esta arte. No sé. No sé. Míralo. Me gusta mucho. Este dibujo lo hice. Sí me gusta dibujar lo que es la belleza de la mujer. Dibujar todos sus ángulos. Dibujar sus cuerpos. Mira qué lindo. Me ha gustado mucho. Siempre me ha gustado dibujar lo que son cuerpos. Y dibujar caras. Necesito aprender más a dibujar manos. Mira. Si tú observas este dibujo. Lo que quise dibujar aquí fue. Todavía no le he marcado. Pero aquí ya tiene su cell phone. Mira. En su mano. Y luego aquí tiene. Está pues acomodando su cabello. Ahora para hablar de las muchachas de hoy en día. Lo más importante es su cell phone. Y su cabello. Mira. Me ha gustado mucho ese dibujo. Este dibujo yo lo hice muy rápido. Este dibujo pues a veces cuando tú haces. Quieres hacer un dibujo, un cartoon de Disney. Te toma más tiempo. Sin embargo ese dibujo pues yo creo que lo hice en cinco minutos. Cinco minutos ya estaba listo. Míralo. Solo dejé que mi imaginación volara. Y de la nada me salió ese dibujo. Sin embargo cuando hago un dibujo de Disney me toma más tiempo. Me toma mucho más tiempo. Este es mi arte. Este dibujo me ha encantado mucho. Este dibujo me tomó un tiempito. Poco. En realidad fue poco. No fue mucho tiempo. Creo que estos dibujos, estos tres dibujos los hice en 20 minutos. Míralo. Me fascina. Y tú observas. Es una joven con un cabello. Lo que yo quise ilustrar en este dibujo fue el cabello. El cabello que se está moviendo por el aire. Míralo. Y al mismo tiempo quise dibujar un caballo. Me gusta mucho lo que son los caballos. Tenía, recuerdo que me gustaba montarme, subirme, montarme como dicen, en los caballos. Me fascinaba. Era muy atrevida yo. Mira. Quise hacer su cabello. Si te fijas en algo, me gusta dibujar la forma de la mujer, la belleza de la mujer. Mira. Se ve que aquí ya tiene un escote. Mira. Ya cuando yo sepa pintarlo, sé que va a quedar muy bonito. Si tú observas aquí, aquí está su silueta. Y anda con un blue jean. Me gusta esta arte. Te digo sinceramente que me gusta esta arte. Creo que es dibujar la belleza de la mujer. Mira. Quise resaltar los atributos femeninos de una mujer. Su cabello. El cabello es muy importante para toda mujer. El cabello es algo muy importante. Pues mira aquí. Ella tiene estas cosas. Está como recostada. Si tú ves. Dibuje un short. Un short. Mostrando un poco de sus piernas. No sé si lo miras. Lástima que no. Tal vez si lo continúo. Voy a agregar una hoja más acá y lo voy a continuar. Y si lo continúo acá. Pues va a tener sus piernas hacia arriba. Si voy a continuar. Y voy a dejar un poster de él. Cuando ya pueda pintarlos bien. Haré el poster de él. Me gusta mucho. Pero aquí ya no tengo más. Son muchos dibujos los que yo tengo. Muchos, muchos. Muchos de ellos pues de realidad no me gustan. Aquí pues. En realidad no me gusta. Este sí me gusta mucho. Este dibujo es mío. Este de un artista que está haciendo dibujos en YouTube. Me gusta mucho este estilo. Mira su estilo. Creo que este es de él. O este es mío. No recuerdo. Mira. Es un estilo propio. Simple. Pero recuerda a veces el uso del color. Es el que resalta. Cualquier dibujo que tú hagas. Dibujo. De Disney. Ariana Grande. Ariana Grande. Estos dibujos toman tiempo. Sin embargo, este dibujito me tomó tal vez cinco minutos hacerlo. Tal vez este dibujo. Bueno, en realidad este fue un concierto que tuvo Ariana Grande. y tomé parte del video y lo dibujé. Observé todo lo que estaba ahí. Lo dibujé. Entonces este también es una foto. Entonces este me tomó tiempo. Este me tomó no sé cuántas horas me tomó hacerlo. No. Sin embargo, este. Pues cinco minutos. Dos minutos estaba listo. Dibujo libre. Este es un dibujo que yo quise hacer. Míralo. Esta casa es la casa de la cantante Taylor. Taylor Swift. Esta es una casa. Es la casa en que grabó uno de los videos que tiene más views en YouTube. Me parece que esta es una mansión. Es algo bellísimo. Algo lindo. Lo dibujé. Quise dibujar partes del video. Mira. Está con un gatito. Quise dibujar partes del video. Quise hacer esto, pero en realidad toma mucho tiempo. Demasiado tiempo. Mira los caballos. Los miras. En la habitación. En la habitación. Si tú miras este video. En la habitación. En la habitación. Metieron unos caballos. Mira que lindo. Amo los caballos. Mira. Que lo mejor es que me llamo la atención. Este video. Nunca estos caballos. Mira. Qué lindo. Mira estas cortinas que caen. Mira este candelier. Lo estuvo chandelier. Que no es candelier. Es chandelier. Esta lámpara colgante de techo. Mira que linda. Pues en realidad no lo he terminado de dibujar. Mira. Lo que son los furnitures. Los muebles. Como te dije. Para mí el dibujo es algo muy lindo. Lo que yo puedo hacer. Lastimosamente. Necesito aprender más. No puedo aún pintar muy bien. Tengo que aprender. Mira. Esta creo que es una de las Everaster High. Quise darle un poquito más de realismo. Tratar de dibujar. De forma que pareciera una niña humana. Aún me falta. Voy a terminarla porque sí me gusta. Voy a lograr un efecto humano en ella. Creo que en esta sí ella se mira como humana. Si tú la miras. Allá todavía le falta. Le falta. Le falta un que trabaje más en ella. Voy a dedicarme a eso. A mejorar mis dibujos en estos días. Aquí pues. Es otra de las muñequitas que yo dibujé. Mírala. Creo que ya cuando ya la coloreé. Ya no tenía. Lo que son los colores piel. Creo que el dibujo ya. Ya el color. El color ya. Ya no tenía para las piernas. Mira. Si el dibujo está bien hecho. Pero el color. Le falta. Le falta. Necesito vender más a lo que es color. Aún tengo este dibujo pendiente. Mira que hasta manché este. Ya están los dibujos hechos. Este lo hice bien rápido. Porque para mí ese dibujo es algo rápido. Donde yo me tardo de desenoquecer. Utilizar las pinturas. Pintarlos. Colorearlos. Mira. Está listo para ser coloreado. Y creo que aquí hay. Muchos más. Te lo mostraré. Tal vez si tú quieres verlos. Yo te lo mostraré. Escúchame. Aquí tengo muchos diseños. Te voy a enseñar. Este todavía no lo has visto. Este es mi autorretrato. De cuando yo era una jovencita. Mírame. Me escucho yo. Pues yo quise dibujarme. No utilicé ninguna foto. No utilicé nada. Solamente recordé algunos rasgos de mí cuando era una jovencita. Me gustaba mucho andar una trenza y ponerme este cosito aquí. Este colochito. Este chino al lado de mi cara. Esta soy yo. Muy bien. Muy bien.